¿Por qué? Quizás ustedes, nosotros también, hemos vivido o viven en edificios, en comunidades, en departamentos donde se producen problemas. El vecino que carretea en la semana, el que estacionó mal el auto, el que se pone a hacer arreglo los días domingos. Son problemas comunes, pero ¿qué hacer? ¿Cómo vivir en comunidad cuando tu propio vecino te roba, Gino? Sí, esta es una situación bien insólita. Estamos viendo imágenes justamente del conflicto que se generó, donde además hay una historia previa. Un vecino le entra a robar a otro a su local comercial, lo identifica completamente, se encuentra en el ascensor y quien la habría robado junto con su pareja, lo golpean, como lo estábamos viendo recientemente en imágenes. Bueno, ¿de qué manera comienza esto a desarrollarse? Hay denuncias entre los dos. ¿Cómo puede existir un buen vivir si entre ellos finalmente se están agrediendo de esta manera? Se entran a robar los unos a los otros. Bueno, de esto queremos nosotros conversar con Valeria Murillo de Comunidad Feliz, vocera de Comunidad Feliz, justamente como para poder aclarar y llevar este tipo de ejemplo a lo que muchos podemos estar viviendo con problemas menores o mayores incluso de estos actos de violencia. Vamos a revisar la siguiente nota y al regreso conversamos de los problemas que existen en todas las comunidades. Nadie está ajeno a esto, mire. Nos descuidábamos, nos volteábamos, nos robaba cosas. Y empezamos a revisar las cámaras, vimos el registro y todos los días se robaba, todos los días. Hasta que me lo encuentro en el ascensor y pasa lo sucedido. La imagen muestra la golpiza de un denunciado por robos reiterados contra su propia víctima luego de encontrarse cara a cara. Para entender esta insólita historia hay que retroceder un par de meses. Todo comienza con la seguidilla de hurtos en un local comercial de Santiago Centro. Este hombre compraba siempre lo mismo, pero se iba con algo más y sin pagar. Aproveché de tener un brazo porque siempre como que tenía un suéter largo. Le pegabas pan, que le pesaron el pan. En lo que se descuidaba, agarraba las cosas y se las guardaba en el bolsillo. Una vez se llevó unas pastas de tomate, se llevó como cinco pastas, agarró todas y se las guardaba en el bolsillo. En la otra se robó unas galletas de este sector, un detergente líquido. En Manuel decidió prohibir el ingreso del hombre sospechoso, quien nunca más volvió. Sin embargo, se encontraban con cierta frecuencia, ya que son vecinos, viven dentro del mismo condominio, al frente del local. La víctima dice que siempre lo insultaba, pero nada de gravedad, hasta que este lunes compartieron el mismo ascensor. En Manuel le insinuó los hurtos, lo que generó la ira del hombre y su pareja. Y ahí empezó la violencia, empezó a pegarme, a golpearme, aprovechándose que sabe que no le va a hacer daño a una señora. Y en la que encontró la oportunidad, otra señora también empezó a pegarme. De hecho, me hicieron sangrar la nariz, por aquí tengo moretones. Y empujaron hasta que encontré la oportunidad de salir corriendo del ascensor. En esta ocasión hizo la denuncia ante carabineros, pero cuando fue víctima de los hurtos, optó por no hacerlo, pese a que dice tenía pruebas suficientes. Algo común en locatarios, según la última encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, el 58% de quienes fueron víctimas de algún delito no acudieron a un recinto policial. Esto por dudas sobre la eficacia de la denuncia. De hecho, de quienes sí lo hicieron, casi un 72% dijo no tener resultados esperados. Lo consideran además un trámite engorroso, lo sustraído es de bajo valor y por falta de tiempo. No voy a denunciar que me robaron un café o una galleta. Es que no encuentro mucho sentido. Hacemos un llamado a la importancia de hacer la denuncia para que así los fiscales puedan iniciar la investigación y además evaluar si quien ha sido víctima del delito necesita o no protección. La administración del edificio sancionó a la pareja con tres UEFE, poco más de 100 mil pesos, pero ya iniciaron acciones legales para expulsar a estos arrendatarios conflictivos. El hecho de solicitar que arrendatarios dejen las comunidades va en aumento. Hay muchos comités de administración que tienen este problema, conversan con los dueños de las propiedades y les solicitan que terminen los contratos de arriendo, por ejemplo, por malos comportamientos, ruidos molestos, agresividad, todo tipo de conceptos que alteren la vida de la comunidad. En Manuel le seguirá prohibiendo el ingreso a este hombre, pero asegura que si vuelve a realizar un hurto, sí lo va a denunciar. Por ahora espera no volver a encontrarse a quien es también su vecino hasta el momento. Un caso tremendamente violento del que, la verdad, muchos no están ajenos a esto por distintas diferencias que pueden existir entre algunos y otros vecinos. Acá hay un acto violento. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer para poder solucionar estos conflictos? Porque eso es lo más complejo. Acá hay golpes, hay robos de por medio, pero tienen que seguir viviendo juntos en la misma comunidad, encontrarse en el ascensor, en espacios comunes, bueno, y tanto más. Claro, y por eso muchas personas como ustedes pueden estar pasando quizá una situación similar, no tan insólita como esta. Acá estamos hablando de que le robaba al propio vecino en su local comercial, se lo encuentran en el ascensor y lo golpea. Mándanos ustedes su pregunta al hashtag BuenosDiasTVN y queremos conversar contigo, Valeria, tú eres de Comunidad Feliz. ¿Y qué se puede hacer en estos casos? Acá estamos viendo un caso un poquito más extremo a los problemas normales que uno puede tener en una comunidad donde viven personas distintas, con distintos horarios. Acá estamos viendo derechamente violencia y un delito, que es el robo a un propio vecino que, como decía alguien, tú te lo puedes encontrar en el ascensor, en los pasillos. ¿Cómo se puede abordar esa situación? Sí, mira, ciertamente insólito. Lamentablemente desde la ley de copropiedad no se regula. No dice, mira, en caso de violencia hay que hacer esto. Todo va a depender de cómo la comunidad se establezca en el reglamento de copropiedad del edificio. Allí en la nota hablamos de que el edificio sancionó a las personas con tres UFs y ya se está buscando expulsarlo. Sería muy diferente si fuesen propietarios de esa unidad porque ellos compraron en su casa, es legal. Claro, no se les puede echar. Si los expulsas estás como también violando su derecho a la propiedad privada, ¿cierto? Valeria, pero uno como comunidad de un edificio, ¿uno puede hacer su propio reglamento y establecer en ese reglamento que si hay agresiones físicas entre los vecinos se va a establecer una multa económica? ¿Es legal hacer eso? Es obligatorio que todo edificio tenga su propio reglamento, ¿ok? Ahora, regularlo es como complicado porque imagínate, primero estás como un poco incitando a eso, ¿ya? Y segundo, esto es un problema ajeno al condominio, que son vecinos, mira, posibilidades extrañas que sucedió, pero no tienen nada que ver ni con la administración ni con el comité, ¿ok? Este es un problema entre los dos y es cuando carabineros deben participar. Que interesante lo que dice Manuel en la nota de que no quiere denunciar por un café o una gallega. Valeria, es que exactamente yo voy a eso porque pongámonos todo en el caso de él. Yo creo que todos hemos vivido alguna diferencia con algún vecino. La música fuerte, el ruido de la mañana que hacen aseo, el perro, el estacionamiento o los espacios comunes. Pucha, me gustaría que no lo dejaran sucio. Bueno, entre, o sea, hay para hablar días completos de los problemas. 300 personas en un edificio. Pero, al menos yo, y yo creo que mucho, a mí me da lata denunciar porque eso implica que se inicie una mala relación con quien vive al lado. Claro, que lo ves todos los días, finalmente. Y además, justamente veíamos en la nota, si la eficacia de la denuncia es tan baja, bueno, ¿para qué? Pero eso provoca que después el conflicto pueda ser aún mayor. Es que también es un comportamiento que se repite. Porque, ¿sabes? Tú quedas como que no voy a denunciar y luego otro no va a denunciar. Pero tienes que hacer la denuncia porque es el procedimiento. No se trata del café o la galleta, no se trata de que hace ruido o no, sino del proceso de que se está incumpliendo con la paz en un condominio, en un local comercial y tienes que hacer algo al respecto. Y en ese sentido, ¿qué herramientas tiene la comunidad? Tú decías, si ellos son arrendatarios, se pueden tomar ciertas medidas, si son propietarios, otras medidas, esas no se pueden tomar. ¿Qué herramientas hay para poder evitar o, si es que pasa una situación como esta, tomar alguna sanción a los agresores, por ejemplo? Mira, en un caso tan grave como ese, toda parte desde la administración y el comité. Ellos no pueden hacer caso omiso de que esto pasó. Tienen un video. Sí, sí, más querido. Hay un sitio de todo, totalmente. Entonces, lo primero es el diálogo e informar a toda la comunidad de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque todo edificio tiene su grupo de WhatsApp, por allí se habla, se cruza información. Entonces, mira, si usan un sistema de comunidad feliz, pasarlo por el mural digital y decir, miren vecinos, pasó esto, se están tomando estas acciones. Como para que todo el mundo tenga la información. Segundo, citar a carabineros. Si son arrendatarios, si hay más como holgura, porque se puede hablar con el copropietario y decirle, amigo, estos vecinos son problemáticos. Entonces, allí se pueden tomar acciones. Pero si no, mira, o juzgado de policía local para que trabajen esa mediación o carabineros para estos casos. Valeria, tenemos distintas preguntas que nos están llegando a través de nuestras redes sociales. WhatsApp, tenemos la primera. Mira, nos dice, ¿es posible que una comunidad de un edificio expulsa a residentes por agresiones o mal comportamiento? Yo quisiera agregarle algo más, porque uno dice, si ya me llevo mal con mi vecino, lo ideal es que uno no opte por irse, ni tampoco que expulsen al vecino. La idea es que nos llevemos bien y todos respetemos las reglas. Pero ya, si el caso extremo, como nos llega acá la pregunta, ¿se puede expulsar a ese vecino molestoso? Mira, ya estamos en aguas desconocidas, porque la ley no dice nada al respecto. Ya. Tendría que estar en el reglamento de copropiedad, que son como las reglas de la casa de cada edificio. ¿Ok? Entonces, se podría, sí, pero tiene que ser un consenso entre el copropietario, que es el dueño de la unidad que le está arrendando a una persona, y la misma administración. Ya, pero ahí yo te voy a plantear otro punto. A ver. Que pasa mucho. Por ejemplo, el vecino que tiene multas porque ocupó el estacionamiento más de las horas que corresponden, los de visita. Sí, sí. Hay un punto en que cuando las multas no se pagan, se le cortan algunos servicios a esas personas, que puede ser una medida de presión para que el vecino diga, ya me voy a empezar a aportar mejor. Sí. ¿Se puede cortar la luz, por ejemplo, en un edificio, un vecino que tiene muchas multas por lo que sea, ruidos molestos, dejar sucios, y que no la haya pagado? No. La ley de copropiedad no. No se puede. De hecho, el corte de servicios, que es cuestionado, porque son servicios básicos. Sí, el corte de servicios solo es en caso de morosidad extrema, que debas tres o más cuotas de tus gastos comunes. Solo gasto común, no multas. Sí, correcto. Lo que podrían hacer es quizás aumentar la multa desde el reglamento de copropiedad y que, bueno, es como más difícil de pagar, pero sí. Valeria, tenemos más preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. WhatsApp nos dice lo siguiente. ¿Qué hecho puede ser considerado de gravedad para una comunidad en un edificio? Sí, mira, el artículo... ¿Eso está titulado? Sí y no. Ya. Es como vicios legales. Entonces, el artículo 27 de la ley de copropiedad básicamente te habla de que cualquier cosa que irrumpa con la armonía, con el bienestar de toda la comunidad, debe ser sancionado en el reglamento. Entonces, ¿qué se considera grave? Ya va dependiendo de... Mira, este video que vimos es grave porque hubo agresión física, agresión verbal, hubo robo previamente, entonces allí no puedes hacer caso omiso. Pero si hay un conflicto, como tú decías, de que tiene la música y de paso no es música que me gusta, si no es otra cosa, allí sí, bueno, no se considera un hecho tan grave. En cualquier caso, siempre pueden irse como a mediaciones municipales o a diálogos junto a la administración para tratar de resolverlo por la manera diplomática. O sea, hay niveles, uno puede empezar con la administración y si no, ir elevándolo a la municipalidad o al juzgado de policía local. Valeria, nos están llegando más preguntas. Hashtag BuenosDiasTVN, mándenos sus preguntas. Mira, Fer Fer Leyva nos dice lo siguiente. Tengo un vecino que hace carretes días de semana hasta tarde. Se sienten gritos, música, etcétera. Se avisa administración y no hacen mucho. ¿Qué más se podría hacer al respecto? Mira, esto es el pan de cada día. Sí, en Comunidad Feliz nos llegan consultas al área legal todo el día de temas de ruidos molestos, más que nada. Primero, es importante que todos los vecinos, señores, si ustedes nos están viendo, tu edificio tiene un reglamento de copropiedad, léelo, porque seguramente está regulado. Mucha gente no tiene idea, no sabe. Y esa es como tu herramienta legal para que tú llegues a la administración, al juzgado, a la municipalidad y le digas, esta persona constantemente está causando problemas, se ha avisado a la administración, legal es que la administración o el comité responda, pero si no es así, pueden irse a la municipalidad donde estén. Valeria, y con respecto a los ruidos molestos, perdón a lo coloquial, pero nos falta el vecino que es cuático, que igual es exagerado. Y de repente uno puede tener música o puede juntarte con un grupo de amigos reducido donde evidentemente va a haber ruido, pero no es molesto, sino que es parte de un momento agradable que uno quiere compartir. Violincito. Exacto, pero ¿qué define el ruido molesto? Claro, de hecho hay un decreto del Ministerio del Medio Ambiente que te da decibeles. Primero que no puedes hacer ruidos en horarios de descanso que suelen ser entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana. Luego ruidos normales, una aspiradora, una licuadora, lo que sea, música. Pero hay ciertos decibeles donde ya se considera ruido molesto. Y en caso de los fines de semana, porque sí, es verdad, está siempre el vecino cuático, que de repente es viernes en la noche, 12 de la noche, tú tienes, no sé, un asado con los amigos y empiezas a reclamar por el ruido y tú decís, pucha, pero si es fin de semana. Un cumpleaños. Un cumpleaños, ¿hasta qué hora se puede hacer ruido? Hay comunidades que establecen algunos horarios. ¿Cuál es el promedio que se establece los días viernes, sábados, feriados, o que se puede hacer un ruido por una reunión social? ¿Hay algún parámetro? Mira, varía mucho, pero suelen ser regulados con esto del ministerio, en horarios de descanso. Ahora, si es fin de semana, igual los quinchos y salones de eventos están un poco más alejados de donde duermen las personas, entonces eso se busca. No se puede evitar si hay demasiado ruido excesivo ya llegar al conserje a hacer una advertencia o algo, pero ellos igual están sujetos al reglamento y eso siempre se dice antes de que tú arrendes cualquier lugar. Ya, y en el reglamento se puede establecer un horario, yo me acuerdo que en algún edificio que viví, por ejemplo, viernes y sábado hasta las 2 de la mañana, no más allá, y era como que todos los vecinos sabíamos eso. Y es perfecto eso, varía dependiendo de cada reglamento. Ya, perfecto. Nos están llegando más preguntas. Mira, nos llegó una pregunta de WhatsApp que dice lo siguiente, ¿cuántas personas tienen que estar de acuerdo para tomar alguna medida? Bueno, ahí eso también es clave, ¿no? Para poder hacer este reglamento copropiedad. Sí, mira, más que cuántas personas, que allí ya hablamos de los quórums, pero estos son ya para tomar decisiones en asambleas y poder cambiar el reglamento, ¿ok? Ya allí depende y lo establece la ley de copropiedad, ¿ok? Pero si hablamos de este caso en específico, no es que todos los vecinos puedan hacer una carta para expulsar. Igual, sería una buena medida como para representar el apoyo a ese vecino que fue agredido, pero es más clave la participación del copropietario, es decir, de la persona que le arrienda el espacio a estos vecinos molestos, de la misma administración y comité, que allí se ve que tomaron medidas de una vez. Valeria, te quiero hacer una pregunta que yo creo que también te hemos sido parte de eso. A ver, ¿parte de eso? Parte o testigo. Donde no hay que ir con la maquinita para medir los decibeles. Los ríos molestos que vienen de actividades tal vez más subidas de tono, más fogosas. A ver. El vecino que le gusta tener harta actividad, digamos. Como, eso pasa y, pucha, que es complicado cuando estoy con niños, ¿cómo se mide? Se han viralizado videos con situaciones similares. Y otros que prefieren quedarse callados porque te da vergüenza igual de noción. Como ir a reclamarle, oiga, vecino, lo está pasando demasiado bien. Es que una cosa es como, báquen el volumen, o lo otro es como, pucha, guarda un poco. Oye, estamos complicados allí. Claro. Mira, yo vivo en edificio, siempre he vivido en edificio, no sé ustedes. También. He vivido, ahora vivo en casa, pero también es comunidad. Supongo que lo hemos vivido todo alguna vez. No podemos dejar de lado el hecho de que compartimos un espacio dividido por una pared con otras 600, 700 personas. Claro. Quizás más. Entonces, hay cosas donde uno debe ser tolerante, a menos que el reglamento sea muy específico y diga estas personas. No sé, ¿ok? Pero son cosas que no puedes controlar tanto. Quizás al otro día, vecino, mire, yo tengo una hija de 5 años, ella todavía no sabe estas cosas. Ahí quizás se lo puede llegar en consenso. Piensa que están peleando y precisamente no es eso. Sí, total. Ya, pero ahí se insta al diálogo. Al diálogo, al diálogo, sí. Pucha, qué difícil. Igual, que vergüenza le haría, amigo. Oiga, vecino, lo pasó súper bien, trate de pasarlo. Bueno, en un video que se realizó era pleno día y le aplaudían a los vecinos. Puede ser de cualquier tipo, pueden ser de trabajos también, de arreglos que están haciendo en la casa. Pero es tan importante, Gino, Valeria, tener una buena relación con la comunidad, poder tener reglas claras también y tratar de respetarlas. Si al final vivimos al lado. Estamos normalizando tantas cosas. Yo creo que también hay que normalizar el diálogo. Si finalmente estamos viviendo todos juntos la pandemia, una de las cosas nuevas y buenas que nos trajo fue el conocer al vecino. Totalmente. Muchos no los conocíamos y generaron una buena relación como para poder decirle, oye, podemos bajar el pleno, o estoy de cumpleaños, voy a hacer una fiesta. Así que las reglas ya están claras. Valeria, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y vivamos todos bien en comunidad. Vivamos todos bien. Ocupe bien el WhatsApp, el WhatsApp de los vecinos. Siempre da para pelea. Oye, seguimos con información acá en el Buenos Días a Todos porque la pide...